hola a todos aquí está la cámara para salir en youtube mirá quién está ahí, ¿de qué grado son ustedes? segundo grado, mirá aquí está la gente de segundo grado hola, acá está segundo uy acá pasa corriendo uno, ¿quién me falta? él con sus sándwiches, muy bien ¿y aquí quién están? ¿qué grado son ustedes? segundo también, ¿por qué están solitas, calladitas acá? no, no entran en aquella mesa, ya está muy llena seguimos recorriendo las mesas, a ver quién está acá, ¿qué grado es este? segundo también según, ¿cuántos son segundos? son un montón, ¿todas estas mesas son de segundo? todos son segundos, mirá todas estas mesas son de segundo y estos no son segundos, este ya está medio crecido para ser segundo ¿y este qué grado es? segundo también segundo, ¿cuántos son? todos son 25, 25 mirá eso, ay qué rico, muy bien, disfruten chicos hermoso, hermoso, ahí viene la patito hola la diri hablando, comunicándose con el colegio seguramente que ya llegó todo bien y acá tenemos quinto estas caras las conozco yo escalante acá está la señorita Nati acá está el quinto A, Japón y acá está el quinto A, femenino al arroz hola hola, está bien, ¿cómo andan? hola, hola, fe hola ahí está la ley está haciendo, pero más o menos un rostro ¿ya están comiendo todo? sí, profe a ver qué hay hay hambre hoy ay, se están haciendo tonteras, pero bueno me importa él le mete un papa frita adentro sí eso me ha tomado, no sé si aguanta, ¿no? vamos, 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 vamos para allá ¿qué tenemos acá? ¿qué grado es este? tercero ah, tercero si los conozco ahora que veo las caritas, ¿no? una cosa verlos por acá, por la milicia y otra cosa es más bien tercero A profe, Tomás ah, gracias para, ya te recibo ya, 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 ya ya te recibo para que si no, no puedo, no puedo filmar ahí está no, pero coman ustedes, chicos te acepto por no ser descortes pero no y acá también tercero el que estaba armando el cubo el otro día ay, te he filmado yo ya te voy a enseñar a armarlo te aprendes seis movimientos con el cubo mágico y lo arma ese con uno de los una de las formas que es el método principiante ya, después lo voy a enseñar es más, le voy a hacer un video y lo voy a regalar y acá que tenemos esta la señorita Gaby abriéndole muy bien asistiendo a la tropa y aquí, ¿qué grado? tercero también son las mías si mira por el cuadrito este no se ve muy bien muy chiquito todo bien y acá que grado tenemos tercero si son los míos son los míos este cuarto ahí está Lissandro y acá está este cuarto mira la banda está acá yo sé Lissandro ¿qué pasa Lissandro? ahí sale la pelota vamos para allá vamos para allá y acá está lo más grande esto es sexto mira esa bandita ya para regresar esto mira el tamaño que tienen esto ya esto es secundario ya no, pero ya casi mira el tamaño que tienen comparen con los compañeritos muchas de las diferentes a ver allá hay más vamos para allá vamos recorriendo vamos recorriendo ¿qué pasa señorita? no me gusta que la filmen pero no les queda otra a ver a ver ¿qué tenemos acá? ¿qué grado es? primer grado primer grado muy bien así lo vean los papás después por YouTube a ver ¿qué hacía la mía cuando ha llegado a la rinconada? ¿qué hacía el mío? hola ¿son famosos? ¿son famosos? sí son famosos van a salir en YouTube ahí se van a poder ver mira ahorita Nati esto es para los papás para que los vean después mirá mirá lo que estaba comiendo mirá lo ya ya estaba comiendo cuando ha llegado muy bien grandes y primero aquellos ya se han ido a jugar a pelota mirá lo que no se han aguantado no terminó llegás en cambio me falta una mesa acá vamos para allá y con eso terminamos la recorrida estamos haciendo animación aquí y que ha salido linda la del otro día Iván me pedí que la haga vuelta a ver mirá quién es que están acá y ve el sol en la carita ¿cómo han su cuarto a la France? bien muy bien hola papá ¿ya estás bien? si yo le voy a sacar un poquito para comer octavio ahí viene el resto la bandita que lindo el sol sí ay me cayó una ya no pasé que lindo hermoso hermoso día no ha tocado un solcito todavía está medio fresquito pero mejora chao porque se etwa hace amarga pero seguramente no está la la me la la ¡Hola! 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 ¡Me dios! ¡Hola, papá! ¡Ahí está! Esto para YouTube. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está haciendo 60 psicólogas! ¡Equipo docente trabajando! ¡Sexto 6! ¡Aquí está la bandita! ¡Mirá esa bandita! ¡Está muerta de frío acá en la sombra! ¡Vaya, no! ¡Vayan al solcito! ¡Acá está helado! ¡Uy! ¡Ana Paula! ¡Luis! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hay hambre parece, ¿no? ¡Mirá! 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 Un salen de acá en la sombra! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Thevii! Don б guides b guardare Gracias por ver el video.